hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi cocina hoy vamos a hacer buñuelos de calabacín y bacon la verdad es que están buenísimos y son muy 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 fáciles de hacer intento traeros recetas fáciles y sencillas y al mismo tiempo pues eso que estén ricas así que vamos con los ingredientes mirad hoy tenemos un calabacín peladito como veis mirad yo he hecho trocitos muy pequeños para no tener que cocinarlo simplemente con la fritura del buñuelo vamos a tener suficiente tenemos aquí un calabacín medianito tenemos 50 gramos de queso rallado yo tengo de este de tres quesos pero puede ser el que tengáis encasada lo mismo aquí tenemos como unos 200 de bacon a ver estas cantidades no tienen que ser exactas podéis poner un poquito más un poquito menos tres huevos una cucharadita de esas pequeñas pero bien colmadita de orégano dos cucharadas grandes soperas las de comer las sopas normales de cerveza un par de ramitos de perejil sólo las hojas no vamos a poner aquí bueno puede que se haya escapado algún tallito pero vaya básicamente van las hojas esto también es a vuestro gusto fijaos aquí habrán como unas dos cucharadas soperas colmaditas de perejil vale luego tenemos harina de harina tenemos 30 gramos harina común harina normal y tenemos aceite de oliva pimienta y sal de todas formas os voy a dejar siempre los ingredientes que nunca me acuerdo deciros lo en la cajita de descripción del vídeo bajo tenéis los ingredientes por si alguna vez se me olvida comentaros algún ingrediente vale así que nada vamos a poner manos a la obra que esto va a estar riquísimo vamos a ello se trata de mezclar aquí todos los ingredientes es muy sencillo ya veréis qué receta más fácil y que resultó una que rica queda bueno vamos a meter primero primero que metemos en estas dos cosas o sea lo sólido lo que vayamos a lo podéis hacer con jamón con espinacas con champiñones lo que queráis lo primero que le vamos a añadir va a ser la cerveza las dos cucharaditas bueno dos cucharadas de cerveza a continuación le vamos a meter la harina pero tamizada a tamizar bien la harina para que no tenga para que no tenga grumos luego lo que es el los muñuelitos esta receta la vi en una revista hace mucho tiempo pues pues puede que haga muy bien 78 años y la probé y me gustó y desde entonces pues de vez en cuando la hago nada pero la podéis hacer pues eso de lo que tengáis en casa el jamón lo que queráis lo que tengáis en casa eso no es problema los huevos mira los tres huevos los he batido un poco no hace falta batirnos mucho simplemente para romper lo que es la yema veis como no están muy batidos así que metemos los huevos también vamos a poner el queso queso como os he dicho el que tengáis en casa os imaginaos ya mirad la mezcla y esto está buenísimo ya veréis y lo fácil que es de hacer nada más que mezclar los ingredientes y a freír ya veréis qué cosa más fácil ahora ya vamos a poner las hierbas las hierbas las que vosotros queráis también igual yo os doy la idea de la receta pero luego esto lo podéis variar en función a vuestros gustos vale si ponéis patata evidentemente no pongáis tacos gordos aunque sean pequeños incluso habría que freírlos porque los ingredientes muy duros pues seguramente que no se van no se van a hacer vale son ingredientes que como veis son blanditos y están cortados pequeñitos para no tener que hacer ninguna preparación anterior ahora pues nada simplemente la sal al gusto sal y pimienta removemos bien y nos vamos con todo esto al fuego ahora volvemos vamos a poner una sartén con abundante aceite en el fuego para que vaya calentando y volvemos bueno mira yo ya tengo uno frito he puesto aquí un papel absorbente para que para poder ir ir poniendo los muñuelos he hecho la prueba porque no sabía si ya estaba bien caliente pero mira tan sencillo como coger una cucharada y soltadla así haremos los iremos haciendo de tres en tres a cuatro en cuatro si lo ponéis antes de que el aceite se caliente se separará hay que probado con uno primero para ver qué tal iba y he visto que ya estaban bien vamos a freírlos de cuatro en cuatro aunque para la prueba casi que de momento voy a dejar tres y luego continuar es muy sencillo muy muy sencillo y quedan buenísimos claro cada uno a su bola evidentemente cada uno va a salir de una forma mirad este que es el primero que yo he hecho están de miedo de verdad que los recomiendo voy a probar pero está buenísimo tampoco es necesario freírlos demasiado cuando estén doraditos pues ya los sacamos el punto el que a vosotros os guste a mí me gusta que estén doraditos pero esto ya los voy a sacar y nada voy a continuar con los otros nos sacamos el papel absorbente y luego los presentamos habéis visto súper sencillo una cosa que yo sí que suelo hacer entre una fritura y la otra es coger y quitar todos los restos estos que me han quedado porque si no está al final se quema y se va pegando a los que voy metiendo así que todo esto cada vez que meto una tanda nuevo lo quito nada vamos a continuar y volvemos fijaos que platazo me ha salido con cuatro ingredientes de nada o sea es que están crujientes espectaculares de verdad que es un plato que tenéis que probar porque no tiene nada es súper fácil y queda muy rico aunque no sé si llamarlo buñuelos parecen más bien piedras que otra cosa pero bueno el caso es que están ricos vamos a presentarlos bueno pues ya habéis visto qué plato dificultad cero y bueno la verdad es que está muy rico cuando pongáis esto a la mesa y lo prueben van a desaparecer pero rápidamente están están riquísimos nada como siempre os digo si hacéis alguna de mis recetas y las subís a instagram etiquetarme para que os pueda dejar un like algún comentario y que si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y volvemos la semana que viene y y y y y y y